Hola, 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 feliz día, aquí estamos un día más al pie del cañón, seguimos con las DeFi 3.0 y hoy venimos a hablar de Safu, principal competidor de Titano y Libero, recordad que tenéis vídeos por ahí en el canal básicamente que Safu es una DeFi 3.0 que nos va a pagar un interés anual compuesto de 382.945 o sea casi 400.000% simplemente teniendo los tokens, en este caso los Safu, en nuestra wallet porque se va a hacer el interés compuesto y el staking de forma automática, ¿cuántas veces? 4 veces por hora, 96 veces al día, por tanto sobre la base es exactamente el mismo proyecto que Titano solo que haciendo los rebases el doble de veces, 96 veces al día, ¿vale? Vamos a ver un poquito entonces de cómo funciona este proyecto, qué es lo que tiene entonces sabemos que estos proyectos tienen una gran comisión de compra y de venta en este caso son un 14 en la compra y un 16 en la venta, ¿vale? Por tanto, Titano era un 31%, en este caso tenemos un 30% entre compra y venta sabemos que un 4% va automáticamente para el LP, en este caso de BNB con Safu, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a hacer que la liquidez tenga una liquidez más sana por tanto el proyecto sea más robusto, ¿vale? Luego tenemos el Safu Insurance Fund, que a través de aquí el 5% van y recogidas todas las fees, ¿vale? Luego iría un 2,5% a la tesorería y un 2,5% a la quema, al fire pit, ¿vale? Sería lo mismo para las ventas, solo que en vez de recoger un 2,5% a la tesorería iría un 4,5% Recordemos que esta tesorería a nosotros tampoco nos interesa tanto, pero bueno, viene bien porque va a hacer que el proyecto crezca y que mayores tengan más dinero para invertir en marketing y demás Entonces, aquí como venimos comparando, Safu contra Titano Como podéis ver, Safu sale ganando por goleada, ¿por qué? Porque es un contrato que está mucho más automatizado, ¿vale? Está mucho más automatizado Tienen todo de forma automática, mientras que en este caso Titano, por ejemplo, no va a tener todo de manera automatizada Por ejemplo, la quema de tokens no es automatizada, ¿vale? Que no se pueda mintear más por código, no lo tienen automatizado Así, como podéis ver, todas las cosas al final Hay algunas que comparten, como son el APY y las entradas y las salidas Pero, todo lo que viene siendo Que no se pueda mintear, que no se pueda ajustar manualmente Ahí está, el auto-staking del hardcode En fondo, todos estos pequeños ticks ayudan No quiere decir que vaya a ser mejor o peor Porque de una forma va a estar automatizado bajo el smart contract Y de la otra forma va a necesitar la mano humana Para tomar este tipo de decisiones, ¿vale? Es la gran diferencia Entonces, venimos aquí y aquí, ¿qué es lo primero que nos cuentan? Que SAFU es un fork De Titano Pero que no es simplemente uno cualquiera Ya que todo el contrato inteligente Ha sido escrito y desarrollado desde cero Por sus desarrolladores ¿Vale? Entonces no tiene ningún parecido con el código De Titano ¿Vale? Entonces es algo muy similar Pero que en el fondo no tiene nada que ver con Titano ¿Vale? Entonces aquí es lo que os decía Aquí tenéis la comparativa con Titano Y por aquí tenéis Como llaman ellos La belleza de las matemáticas Explicados, ¿vale? Explicados Cómo sería todo el proceso Esto, como digo, lo podéis traducir Lo podéis ir viendo No voy leyendo cada cosita Porque eso no sería muy larga Pero venís aquí, le dais a traducir Y podéis ir viendo ¿Vale? Cómo son los tokens Cuántos se van a lanzar Un poquito tenéis todo por aquí ¿Vale? Aquí tendríais cómo funciona El auto-staking Os explica qué es cada 15 minutos Lo que conlleva en total De un 382% del total ¿Vale? Si queréis ver cómo sería A los 12 meses Aquí tenéis que en total Se han hecho 35.000 rebases En un total de 12 meses Lo que sería un año Y haciendo un interés compuesto De esos 13,5 años Es lo que venías a dar ¿Vale? Porque sabemos que por un año Hay 35.000 rebases Si haces 4 rebases por hora 96 por día 96 por esos 365 Te va a dar aquí todos los rebases Que se harían ¿Vale? Y tenéis explicado Cómo funciona eso Luego Tenéis por aquí Cómo está calculado Ese API ¿Vale? De dónde está calculado Tenéis aquí la fórmula matemática Y tenéis explicación aquí De la forma matemática Y cómo se llega De 1000 A esto ¿Vale? Con todas estas matemáticas Que haya estudiado Matemática financiera Sabe que esto Se aplica así No voy a entrar en detalle De la forma matemática Porque eso Podéis mirarlo por vuestra cuenta ¿Vale? Tenemos el roadmap El roadmap es Todo lo que ya han hecho Hasta con un tick Y lo que falta Pues vemos que Aún no se ha listado En Pink Sale ¿Vale? Para hacer esa venta Esa preventa Aún no ha salido En CoinGecko No ha salido En CoinMarketCap Aún no está hecho bien La DAO O sea, faltan muchas cosas En NFT Falta mucho, mucho por venir Falta más de lo que está hecho ¿Vale? Y vamos A ver Ahora La preventa ¿Vale? Vamos a ver la preventa Bueno, lo vamos a ver en inglés Y si tal lo traducimos Que sepáis Que la preventa Se producirá El 1 de marzo A las 8 pm ¿Vale? A las 8 pm Cuando tenga el link Haré un vídeo Y os pasaré el link Para los que estéis interesados Que sepáis Que no hace falta White list ¿Vale? No necesitamos Estar en nada Simplemente El primero en llegar Será el primero En ser servido ¿Vale? Eso que quiere decir Que nosotros Llegamos con nuestros BNBs Los ponemos Y nos llevamos El token ¿Vale? Precio de salida Vamos a explicar En la venta En la preventa ¿Vale? En pink sale Se va a listar A 24,66 ¿Vale? A 24,66 Exacto Aunque no entiendo Muy bien ¿Por qué? Luego En PancakeSwap Yo creo que estos datos Los tienen que tener mal Se va a listar A 22,29 Más barato Bueno Puede ser que lo liste Más barato Puede ser que lo liste Más barato Pero bueno Básicamente aquí tenéis la información En lo que esperan hacer El estimado ¿Vale? Que es multiplicar Los tokens de la preventa Por el precio Y os va a dar el estimado Luego os comentan que El equipo no va a tener Ningún token Que no se puede Mintear Ni esconder Ningún tokens ¿Vale? Ningún token No van a poder hacer Un root pool No se van a ir con el dinero Porque la liquidez Va a estar bloqueada Durante 13,5 años Que es el tiempo Que el proyecto Nos va a estar dando dinero Y no va a haber bots ¿Vale? Porque parece ser Que su smart contract Va a tener una blacklist Donde van a meter Esos sniper bots Que de momento digo Todo es lo que escriben ellos Esto no es comprobado Yo no tengo ni idea De si esto va a poder funcionar así Pero sobre la base Parece que es un lanzamiento Bastante fair Bastante razonable ¿Vale? Entonces sabemos Que el inicio del supply Van a ser 325.000 tokens Del total de 3 billones ¿Vale? De 3 billones Entonces aquí tenéis Lo que se va a poder comprar En Pinsale Que serán 197.000 ¿Vale? Y luego lo que se van a agregar De liquidez A Pankyswap Se van a agregar La mitad Por lo que el 51% ¿Vale? 37.000 Y aquí tenéis que quedarían 25.000 para la campaña 55.000 para airdrops Y básicamente Entonces De momento Yo no haría mucho caso Al precio que van a sacar Hasta que tengan todo decidido Pero En principio Es que yo creo que aquí Se equivocaron Yo creo que este precio está mal Porque yo creo que esto es lo que está bien 17.23 por Safu En la venta En la venta pública Que va a salir En esa preventa Perdón Que va a salir Y luego una vez Se liste En Pankyswap Valdrá 19 dólares Que es el precio Que debería valer O sea Que salga más cara En Pankyswap De momento Tenemos que esperar Para ver todo esto ¿Vale? Y... Y ese sería lo que es todo el proyecto Recordemos Sale el 1 de marzo A las 8 pm En Pinsale Utilizando BNBs ¿Vale? No va a tener nada más Y luego Una vez pasadas Ese lanzamiento En Pinsale Se listará En Pankyswap Dentro de las 36 horas siguientes ¿Vale? O sea En el siguiente día O sea El día siguiente Ya tendremos en Pankyswap Y lo podremos comprar En Pankyswap Para comprarlo en Pankyswap Simplemente vendremos aquí Iremos al link de aquí Al darle aquí Nos mandará A Pankyswap ¿Vale? Y ya compraremos el token Y simplemente Holdeando nuestra cartera Lo tendremos De todas formas Haré un vídeo explicativo ¿Vale? De cómo comprar el token Y de cómo Ir a la preventa En Pinsale Y cómo participar En la preventa ¿Vale? Entonces Como digo Tenéis aquí Todos los papelitos Veis aquí a white paper Podéis cargaros el white paper Podéis leerlo todo Y tener todo claro ¿Vale? Os explican todo De dónde salen los APIs Cómo funciona Todo el proceso Lo tenéis todo escrito De todas formas Recordaros Que esto no es Una recomendación De inversión Ni mucho menos Ya que estos son Proyectos Sobre todo este Sabemos que Cogiendo al principio Puede salir muy bien O puede salir muy mal Porque pueden irse Con el dinero Recordemos que Aunque tengan Auditorías Y aunque tengan Muchas cosas pasadas No sirve de nada Porque siempre hay Formas de que La gente time Por tanto Destinar a estos proyectos El menor capital posible Aunque a veces Nos salgan genial Y nos sacamos Un por dos Un por tres Un por diez En pocos días Sabemos que también Se puede perder Con la misma facilidad ¿Vale? Por tanto Este es un protocolo Muy nuevo Vamos a estar A la espera De más información Por el Discord Me acabo de agregar Al Discord Estoy esperando A más información Entonces Cuanto más tenga Más os iré trayendo Sobre este proyecto De momento Faltan aún Trece días Para esa Venta privada ¿Vale? Perdón Para esa Venta privada No Para esa pre-venta Por tanto Estamos esperando Dejamos por aquí El vídeo de Safu Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen like Por ahí Comentar mucho Y suscribiros Que necesitamos Que el canal crezca Así que Muchísimas gracias A todos por quedaros Un abrazo muy grande Chao 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 Chao